Con este vídeo empezamos el curso de Google Forms, la aplicación de Google que nos ofrece la posibilidad de crear formularios, cuestionarios, encuestas, exámenes e incluso, como veremos en el curso, un escape room. Y para empezar vamos a ver cómo crear un formulario. Se puede acceder a Google Forms de varias formas, pero yo considero que la más eficaz es ir a nuestro Google Drive, colocarnos en la carpeta donde queremos guardar ese formulario y a continuación en crear formulario. Para ello haremos clic en primer lugar en los cuadraditos que tenemos justo a la izquierda de nuestra imagen de perfil, en este caso la E mayúscula, e iremos a Google Drive. A continuación iremos a la carpeta de nuestro Google Drive donde queramos crear el formulario. Yo en mi caso tengo aquí una carpeta que pone datos y dentro una carpeta que pone formularios. En principio aquí la tengo vacía y ahora cuando cree el formulario se guardará automáticamente en esta carpeta. Para ello haremos clic en nuevo y formularios de Google. A continuación aparece una nueva ventana con un formulario prácticamente en blanco. Lo primero que deberíamos hacer siempre sería poner un nombre al formulario para poder identificarlo fácilmente. Y esto lo hacemos exactamente igual que en todas las aplicaciones de Google. Justo arriba a la izquierda podemos hacer clic donde pone formulario sin título y establecer su nombre. Por ejemplo voy a ponerle encuesta inicial. Bien y antes de empezar este primer formulario quiero explicaros el procedimiento que voy a seguir a lo largo del curso. Mi objetivo para que se entiendan bien los formularios de Google es crear distintos tipos de formularios distintos como por ejemplo una encuesta, un cuestionario, un examen o un skate room como he dicho antes y a continuación esperaré a que me envíéis vuestras respuestas. Es decir, yo primero lo crearé en el vídeo y luego lo dejaré público para que podáis responderlo. Una vez tengas suficientes respuestas haré el siguiente vídeo analizando esos resultados y para ello lo que haré será utilizar distintos tipos de preguntas en cada uno de los formularios de modo que al finalizar el curso hayamos visto todos los tipos de preguntas con todas las restricciones y todas las opciones que tiene cada una de ellas. Bien y dicho esto vamos a empezar ya a crear este primer formulario del curso. Por defecto cuando creamos un formulario nuevo ya nos coloca aquí bajo una pregunta. En la parte de la izquierda es donde debemos escribir el enunciado de la pregunta, aquí donde pone pregunta sin título y luego además tenemos aquí dos opciones. Este icono de aquí me sirve para insertar una imagen en la pregunta y el desplegable de la derecha me permite seleccionar el tipo de pregunta. Si hago clic encima me aparecen los distintos tipos de pregunta que puedo insertar en el formulario. Ahora en primer lugar para empezar vamos a utilizar el primero de ellos, el que pone respuesta corta. En este tipo de pregunta lo que se ofrece es la posibilidad de que el usuario pueda escribir aquí cualquier respuesta y en esta primera pregunta lo que vamos a obtener es el país de residencia de la persona que realiza la encuesta. Por lo tanto ponemos aquí país de residencia. Una vez tengamos la pregunta bajo tenemos una serie de opciones que son la de duplicar la pregunta por si queremos hacer una copia exacta de esta pregunta y luego editarla. El botón de la papelera para eliminar la pregunta y luego tenemos aquí una opción de indicarle que esta pregunta sea obligatoria. Es decir que obligatoriamente cuando se envía una respuesta de este formulario esta pregunta debe contener algún texto aquí en la respuesta corta. Y finalmente aquí en los tres puntos podemos añadir una descripción a la pregunta o realizar una validación de respuestas. Esto lo veremos luego a través de otro ejemplo. Bien y una vez hemos creado esta primera pregunta ahora vamos a ver cómo añadir una nueva pregunta. En este primer vídeo únicamente vamos a ver lo que es el botón de más de arriba y el de más hacia abajo que me sirven para insertar nuevas preguntas y para añadir secciones. Las secciones van a ser las distintas páginas que va a tener el formulario. Bien y pasemos ahora a insertar una nueva pregunta y para ello haremos clic aquí en el más. Automáticamente me añade al final una nueva pregunta con la misma estructura que teníamos al principio. Aquí estará el enunciado y desde aquí seleccionaremos el tipo de pregunta. Y ahora en este caso vamos a crear una pregunta de otro tipo distinto. En este caso vamos a seleccionar desplegable. El desplegable lo que va a ofrecer es una serie de opciones distintas de las cuales sólo voy a poder seleccionar una. En este caso para el desplegable voy a poner como pregunta la edad y aquí en la parte de abajo debemos ir añadiendo las distintas opciones que queramos que tenga ese desplegable. Por ejemplo voy a poner menor que 18, luego entre 18 y 25, entre 26 y 45, entre 46 y 65 y finalmente más de 65. Bien y con ello ya tendría cada una de las opciones que quiero que aparezcan en el desplegable y además vamos a poner que las preguntas sean obligatorias. Voy a indicárselo tanto en esta pregunta como en la anterior. Voy a colocarme en la segunda pregunta y ahora vamos a añadir una nueva pregunta. Para ello de nuevo hacemos clic en el más y en este caso vamos a seleccionar la opción de párrafo. Con esta opción lo que ofrecemos es la posibilidad de que se escriba un texto más largo. Por lo tanto en este caso debemos hacer una pregunta pues que tenga una respuesta más de desarrollo. Por ejemplo en nuestro caso vamos a poner escribe algo vergonzoso y ridículo sobre ti. Vamos a indicarle también que sea obligatoria y vamos a crear otra nueva. Ahora en este caso vamos a dejar la pregunta por defecto que es la de varias opciones. Aquí lo que se hace es indicarle varias opciones a esta pregunta y únicamente se va a poder seleccionar una. Bien y para ello haré una serie de preguntas que he buscado por internet y me han parecido graciosas. La primera de ellas es ¿qué prefieres? ¿hablar con los animales o saber todos los idiomas? Entonces para ello primero aquí pondremos el enunciado ¿qué te gustaría más? Y luego como opciones en primer lugar hablar con los animales y luego como segunda opción saber todos los idiomas. Por lo tanto en esta pregunta debemos seleccionar una de estas dos opciones. Además le vamos a indicar que es obligatoria. Bien y ahora voy a hacer dos preguntas muy parecidas a esta. Entonces lo que haré será duplicar la pregunta. Hago clic aquí en el botoncito de duplicar y tengo una pregunta idéntica. Aquí en vez de poner ¿qué te gustaría más? voy a poner ¿qué prefieres? y como primera opción voy a poner viajar por todo el mundo pero no volver a tu país y como segunda opción no salir nunca jamás de tu país. Bien y ahora voy a hacer otra pregunta también parecida para ello de nuevo duplicar. He enunciado el mismo y aquí como opciones voy a poner saber cuando alguien miente o poder mentir sin que nadie se dé cuenta. Bien y ahora a continuación vamos a crear otro tipo de pregunta distinta que es una pregunta que reciba una respuesta numérica. Es decir que se deba introducir obligatoriamente un número como respuesta. Para ello lo que debemos hacer es seleccionar una pregunta de respuesta corta. Haremos clic aquí en el más y seleccionaremos entre las opciones respuesta corta. Y aquí para indicarle que debe ser una respuesta numérica lo que debemos hacer es crear una restricción. Las restricciones se indican haciendo clic aquí en los tres puntitos debajo a la derecha y poniendo validación de respuestas. Aquí podemos indicarle distintos tipos de validación. Si es un número, un texto, una longitud o una expresión regular. En este primer caso vamos a indicarle que es un número y que además debe ser mayor o igual que cero. Es decir, no se puede poner un número negativo. Por lo tanto, le pondremos mayor o igual que cero. Y aquí podemos indicarle de forma opcional cuál sería el mensaje que nos mostraría si introducimos algún valor que no se corresponde con esta restricción. Yo, por ejemplo, podría poner aquí debes introducir un número positivo. Bien y finalmente el enunciado de la pregunta, que en este caso es ¿cuántos amigos, amigas de verdad crees que tienes? Y aquí como respuesta obligatoriamente deberemos poner un valor que sea mayor o igual que cero. Además voy a poner también que sea obligatoria. Bien y ahora vamos a crear otro tipo de pregunta, que en este caso lo que vamos a poner son distintas opciones, pero que se pueda seleccionar más de una. Para ello haremos clic de nuevo en el más. Y este tipo de pregunta es la de casillas. De este modo, ahora yo voy a hacer una pregunta aquí y voy a seleccionar distintas opciones. Y al contestar esta pregunta se permitirá que seleccione más de una opción. La pregunta va a ser ¿indica tus intereses? Y de opciones vamos a poner edición fotográfica, edición de vídeo, hardware, desarrollo web, creación de videojuegos, ofimática, animación 3D, crear un canal de YouTube, y diseño gráfico. Bien y este tipo de pregunta, como digo, me permitirá seleccionar más de una casilla. También podríamos restringirlo, por ejemplo, a que únicamente se puedan marcar tres casillas. Esto lo haríamos al igual que antes, haciendo clic en los tres puntos y en validación de respuestas, indicarle que seleccione como máximo tres. Y tenemos la opción de seleccionar como máximo, por lo menos, o exactamente. En este caso, como máximo. De modo que se podrá seleccionar o ninguna, o una, o dos, o tres. Ahora deberíamos poner aquí un tres y aquí pues un mensaje de error personalizado. Si, por ejemplo, estamos poniendo más opciones de las que tocan. Yo, por ejemplo, voy a poner debe seleccionar como máximo tres. Bien y para terminar con esta primera sección del cuestionario, vamos a crear una última pregunta. Haremos clic en el más y vamos a seleccionar la que pone cuadrícula de varias opciones. El funcionamiento de esta pregunta es el siguiente. Yo aquí voy a indicarle una serie de filas y lo que valoraremos será cada una de esas filas con las opciones que pongamos en la parte de la derecha. Yo en este caso lo que quiero valorar es la calidad de las series que voy a poner aquí. Entonces, en primer lugar voy a poner valor a las siguientes series. Y aquí en filas deberé poner cada una de las series que quiero que se valoren. Por ejemplo, voy a empezar por Breaking Bad, luego Juego de Tronos, luego Peaky Blinders, Vikingos, Switch, Prison Break y Black Mirror. Bien, ahora una vez tenga seleccionada cada una de estas filas, debo indicarle las opciones que voy a tener para valorar cada una de las series. En primer lugar voy a poner no la he visto, luego voy a poner basura, floja, normal, me gusta y finalmente obra maestra. De este modo, a cada una de estas series le tendré que otorgar uno de estos valores y como quiero que se valoren cada una de ellas, le indicaré que solicite una respuesta en cada fila. Bien, y con esto ya tendríamos terminada la primera página de este formulario. Yo siempre puedo ver una vista previa haciendo clic aquí en el ojo y me mostrará cuál es el resultado de el formulario actual. Fijaros, voy a hacer clic encima y esta sería la encuesta. De momento únicamente tiene una página y cuando llega abajo de todo tengo el botón de enviar. Fijaros, en primer lugar tenemos el país de residencia, luego la edad, que tendremos el desplegable con las opciones que he seleccionado, luego aquí escribe algo vergonzoso o ridículo sobre ti, las tres preguntas de opción múltiple que hemos puesto, que son qué te gustaría más, qué prefieres y qué prefieres, finalmente cuántos amigos de verdad crees que tienes y por ejemplo aquí pongo una letra, fijaos que enseguida me indica que debo introducir un número positivo, si pongo un menos uno lo mismo, tampoco me dejará, porque es la restricción que hemos establecido de forma anual. Luego aquí en indica tus intereses lo mismo, recordad que aquí habíamos limitado a únicamente tres opciones como máximo, por lo tanto si os selecciono más de tres me mostrará el mensaje que he escrito antes, que es debe seleccionar como máximo tres, entonces para poder enviar el formulario debería quitar una de ellas. Y luego finalmente tenemos la opción de valorar las distintas series y en cada una de ellas debería marcar una valoración, en el momento que las valore todas pues automáticamente ya no me aparecerá ninguna restricción. Bien, voy a cerrar la vista previa, salir y ahora lo que vamos a hacer es crear una sección, una sección es una página nueva dentro del formulario, para ello seleccionaremos el botón que hay más abajo, el que pone añadir sección. Ahora aquí me aparece sección 2 de 2, esto realmente sería la segunda página del formulario, para que lo podamos identificar fácilmente voy a poner aquí página 2 y en el título de la primera sección, por ejemplo, página 1. Y ahora ya para terminar simplemente crearé dos preguntas de tipo valoración, para ello hacemos clic en la sección 2 y ahora en el más. Y este tipo de preguntas dentro del desplegable es la que pone escala lineal. Y aquí lo que me va a aparecer realmente van a ser cinco botones para valorar la pregunta entre 1 y 5, es decir, me aparecerá un botón para el 1, para el 2, 3, 4 y 5. Y además tengo la opción de poner etiquetas en el primer elemento y en el último, de modo que pueda identificar cómo funciona la escala. Por ejemplo, aquí voy a poner que se valore el grado de interés en este curso. Si valoramos con un 1 es que no tenemos ningún interés en el curso y si valoramos con un 5 es que se tiene mucho interés. Pues pondré aquí ninguno y aquí mucho. Y como pregunta, indica tu grado de interés en este curso. Por lo tanto, en esta pregunta me aparecerá una escala del 1 al 5, donde el 1 es ningún interés y donde el 5 es mucho interés. Y ya para terminar voy a duplicar esta pregunta y en este caso voy a ponerle indica tu grado de satisfacción en este primer tutorial. Y aquí las escalas las voy a poner distintas. Por ejemplo, voy a poner no me ha gustado nada, el 1 y el 5 me ha gustado mucho. Y ya con ello terminaríamos este primer formulario. Voy a poner que todas las preguntas sean obligatorias. Y finalmente, ya para terminar, vamos a ver una vista previa de cómo ha quedado el formulario. Haríamos clic en el ojo. En primer lugar voy a poner país de residencia, España. Luego edad, estoy entre 26 y 45. Luego algo vergonzoso o ridículo sobre mí, pues por ejemplo, que no es agradable comer conmigo porque como demasiado rápido. Luego es algo que intento corregir, pero es superior a mí. Luego, ¿qué te gustaría más? A mí en este caso me gustaría más hablar con los animales. ¿Qué prefieres? Yo no sabía nunca jamás de mi país. Y saber cuándo alguien miente o poder mentir, pues saber cuándo alguien miente. ¿Y cuántos amigos crees que tienes de verdad? Esto es difícil. Yo pienso que diría unos tres. Y indica tus intereses. A mí me gusta, bueno, como veis yo tengo un canal de YouTube, creación de videojuegos y me gusta también mucho el hardware. Aquí realmente las seleccionaría todas, pero bueno, solo puedo seleccionar tres. Y finalmente, Breaking Bad, Obra Maestra, Juego de Tronos, Obra Maestra, Peaky Blinders también. La verdad es que no soy muy objetivo, pero bueno, me han encantado todas. Finalmente, siguiente, indica tu grado de interés en este curso, si os interesa mucho este curso o no. Y indica tu grado de satisfacción en este primer tutorial. Esta ya os la dejo a vosotros porque realmente soy yo el que está haciendo este curso y lo que debéis hacer es valorarme a mí. Yo valorarme a mí mismo no tiene ningún sentido. Bien, y como digo, con esto terminamos con este primer vídeo del curso. Entonces, ahora para ello, lo que voy a hacer es poner este cuestionario como público para que cualquiera pueda responderlo. En el momento que tenga unas cuantas respuestas, pues empezaré a grabar el segundo vídeo analizando cada una de las respuestas que habéis indicado en estas preguntas. Y nada, con esto terminamos con el vídeo.